Cuando comemos pan o carne o tomamos leche, un cuarto de lo que pagamos por eso que consumimos son impuestos. Esto lo declara Natalia Ariño, economista de FADA. Uno de cada cuatro pesos son impuestos y de esos impuestos, tres de cada cuatro son nacionales. En la carne bovina, el 27% del precio final son impuestos de la cadena. En el pan francés los impuestos llegan al 23% y el sachet de leche entera tiene una mochila impositiva del 25% de lo que pagan los consumidores. Algo más que se cae en ese relato que ya se está despidiendo con la manito y se está yendo para siempre de hacerle creer a la gente que el problema no era el mal gobierno sino algunos que desde la producción querían hacer subir los precios.